Es la última tecnología en música. Nadie de ustedes tiene cómo escucharlos, pero nosotros acá, si quieren, nos podemos vender. Es un librito disco. Son los que nos quedan del editoriano. Entonces está un precio a la gorra. El que quiere llevar su libro puede llevar y lo que deja es para beneficio del CAF, Santa Clotina. Así que es un librito de versitos, criollos, así. De atrás tiene un disco, lavado por Tomás Bustillo. Y también con Brian Sousa de aquí. Oigan hablar. Oigan cantando. Bueno. Y andamos una milota de charrúa recién al Pond Estancia. Vamos con un triunfo. La danza antigua también suena. ¿Esa está bien? ¿El picharró también está bien? Arriba triunfo, niña, vámonos donde, vámonos donde. Arriba triunfo, niña, párate enfrente, párate enfrente. Que aunque no soy tu dueño, me gusta el verte, párate enfrente. Arriba triunfo, niña, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde. Las estrellas del cielo son 112, son 112. Con la dos de tu cara, 114, son 112. Dime, señores, mi nombre, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde, vámonos donde. Dime, niña bonita, ¿por quién presumes, por quién presumes? La cara del domingo tienes el lunes Por quien presumes La 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 i ra la 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 i ra La 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 i ra ¡Bravo!